Apaguen la cámara, por favor, les pido a todos que apaguen la cámara y que salga solo el nombre y que apaguen los micrófonos porque si no va a haber mucha interferencia. Bueno, hola a todos, buenas noches, gracias por acompañarnos, por estar en la tribu y hoy vamos a recibir a un nuevo integrante de la tribu que es Pablo y ya lo vamos a presentar. Primero quiero agradecer a toda la gente que nos sigue, que nos acompaña, que nos da fuerzas y que nos incita a trabajar. Quiero agradecer a la tribu siempre este espacio que me han dado desde que empezó la pandemia, especialmente al cacique Alfredo, pero también quiero agradecer hoy especialmente al equipo técnico, porque hoy Karina está a cargo de la técnica del Zoom, María y su hija Delfina hicieron los afiches, Adriana contestó como 100 emails, Alfredo hizo videítos y Jorge Vaya Casal, que está ahí, va a tomar nota de las preguntas del chat, ya hay 42 chats, Jorge ya tenés trabajo, para que después me las va a pasar para poder hacer una ronda de intercambio. Quiero tomarme un minuto para recordar a una gran persona y a un gran profesional que acaba de fallecer en Brasil y que a lo mejor algunos de ustedes lo escucharon nombrar y otros no, aquellos que no, los invito a bucear en internet. Se trata del arquitecto y urbanista Jaime Lerner, que fue quien cambió en los 80 el sentido de las ciudades. Él fue durante tres periodos intendente de la ciudad de Curitiba. Él elevó los metros cuadrados por habitante, los metros cuadrados verdes por habitantes de 5 a 52 en esa ciudad. Él inventó ese sistema de transporte total que se llama BRT ahora y que sirvió de modelo para el Transmilenium de Bogotá, para el de Santiago de Chile y que en Buenos Aires se mal copió en el Metrobús. También fue el primero que introdujo la separación en las basuras de la ciudad y el primero que estableció un sistema de reciclaje. Acaba de fallecer a los 83 años y nosotros lo recordamos hoy porque fue, es considerado el segundo más importante urbanista que influyó en las ciudades occidentales después de Jane Jacobs, la escritora y crítica neoyorquina. Así que, bueno, toda vida termina, toda vida empieza, pero algunos nos legan muchas cosas, ¿no? Creo que hace como 150 años que se empezó a hablar de las alóctonas y las autóctonas. Yo prefiero hablar siempre con estas palabras porque las ciencias tienen su propio vocabulario. Es la primera cosa que tiene una ciencia es su vocabulario. Y me han pedido que hable de exóticas nativas, pero no son las palabras justas porque tienen más acepciones. Alóctonas y autóctonas son las palabras exactas para definir lo que nosotros vamos a charlar hoy. Creo que sí, hace como más de 100 años que estamos escuchando este tema y últimamente ha tenido una difusión y una presencia muy, muy importante, sobre todo potenciada por las redes y por los nuevos sistemas de comunicación que hay hoy. Y todos pueden opinar y todos estamos por la libertad de expresión, pero yo creo que cada uno de nosotros debe estar ubicado en su lugar. Entonces el vecino habla como vecino, el periodista habla como periodista, los amateurs hablan como amateurs, y los científicos hablamos como científicos. En el equilibrio de todas esas opiniones estará la verdad y la realidad. A ver si es Jorge. Siempre tratándonos con respeto, siempre escuchando al otro, porque así aprendemos. Dos cabezas piensan más que una y tres más que dos. Me está escribiendo la gente que quedó afuera. Me escribe Cora Burgin y otros. Bueno. Primero entonces quiero presentar a nuestro nuevo integrante, que es el doctor Pablo de Mayo. Pablo vive en una zona rural de Río Ceballos Córdoba, que se llama Colanchanga, y me estuvo contando el otro día cómo es ahí su casa, su vivienda, su casa. O sea, que es un ruralista que va a la ciudad y vuelve. Me parece que Gabriel es al revés. Es un ruralista, es un ciudadano, un citadino que se va para el campo. Bueno, Pablo hizo, primero fue, primero se recibió de profesor de biología, después de biólogo, licenciado en biología, después hizo el doctorado en biología en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es profesor de botánica sistemática en la Universidad Nacional de Catamarca, y es chair del grupo de especialistas de plantas, creo que cactáceas o suculentas o algo así, que en la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y también es miembro de varias instituciones científicas argentinas y extranjeras. A mí me impresionó mucho las publicaciones que tiene en las principales revistas científicas de la botánica del mundo, que yo algunas no conocía, así que aprendí un montón de cosas, como algunas de Sudáfrica, por ejemplo, que no tenía idea. Y en este momento está con dos proyectos. Uno es la flora de la alta montaña de la Sierra de Ambato, en Catamarca, y otra es sobre los árboles nativos de la Argentina, para la International Geological Society de Londres. Bueno, tiene muchas publicaciones, como les expliqué, algún día creo que me voy a poner a leerlas. Gabriel, que es un viejo indio de nuestra tribu, ustedes saben que es uruguayo, pero eso es porque figura en su libreta de documento de identidad. Porque muy chico, él se fue a la Argentina, y tuvo la suerte de hacer el secundario en la queridísima Escuela Cristóbal Hicken del Botánico, fundada por mi adorado Benito Carrasco. Así que eso definió mucho de su futuro. Después hizo la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje en la Universidad de Buenos Aires, que sabemos, entre las facultades de Arquitectura y Agronomía, y luego hizo el doctorado en Urbanismo en la misma universidad. ¿Por qué en Urbanismo? Porque no hay un doctorado en Paisaje, lamentablemente. Su tesis fue sobre Paisaje y Sustentabilidad. Gabriel se dedica muchísimo a la docencia, es profesor y docente en la UBA, en la UADE, en la Escuela Argentina de Naturalistas, en la UNSAM, y también da muchísimos cursos online. Tiene muchos proyectos por todos lados. Yo lo considero más bien un ambientalista que un paisajista. Pero bueno, después le vamos a preguntar a él. Y ganó dos concursos muy importantes en la ciudad, que son la Costanera Norte, el del Distrito Joven, y el Parque Lineal del Paseo del Bajo. Publicó muchos libros, muchos artículos. La semana pasada estuvimos presentes en la presentación de su último libro, sobre jardines verticales y tapasas verdes. Y el próximo libro que están imprimiendo, me parece que es el de Plantas y Basuras del Cono Sur. Bueno, ahora que están presentados nuestros dos invitados, quiero realmente empezar a tratar el tema. Yo lamento que se pasaron 10 minutos, pero bueno, trataremos de ser rápidos. Les quiero leer dos párrafos. Solo se usarán plantas nativas apropiadas para el lugar de semillas de la mejor raza, que garanticen óptima producción de frutas y madera. Las variedades raras, con follaje rojo, amarillo, azul o multicolor, serán evitadas, al igual que las plantas afectadas por enfermedades hereditarias, las que solo pueden reproducirse asexualmente, y las que muestran un crecimiento colgante, retorcido, pobremente desarrollado o excesivo. Ustedes dirán, ¿cuándo y dónde y quién escribió este párrafo? Este párrafo fue escrito en 1942, y forma parte de las reglas del paisaje que Himmler se ocupó de organizar para el gobierno de Hitler. Ya hacía bastante tiempo, desde el 1900, que un paisajista, famosísimo paisajista alemán, llamado Willy Lange, había dicho, Encontremos el estilo nacional para nuestros jardines, entonces tendremos arte, arte del jardín alemán. Desde que existen las diferentes naciones, deben existir diferentes estilos nacionales. En su pensamiento, una concepción fundamental fue aquella de sangre y suelo, que fue la que adoptó el gobierno nazi para recrear, por ejemplo, el paisaje alemán en Polonia, cuando echó a millones de polacos para que allí se instalaran agricultores alemanes, pero tuvieran el paisaje alemán. Por eso lo reformó a ese lugar paisajísticamente. Y leyendo los otros días, releyendo un libro extraordinario de Simon Shama, me acordé que, por ejemplo, arriba de los hornos crematorios de los campos de concentración, se ubicaban nidos de cigüeñas, porque por afuera el paisaje debía ser alemán, y los nidos de cigüeñas estaban, en general, en los techos de las aldeas alemanas. Probablemente alguien diga, bueno, eso es un extremismo. Por supuesto, nosotros estamos en contra de los extremismos, de cualquier lado que sean. Pero las cosas que empiezan como una semilla y crecen como un árbol, a veces se convierten en un bosque. Es por eso que he organizado esta mesa redonda, para que podamos apreciar la opinión del otro, para que escuchemos posibles soluciones, y para que nos enteremos de aquello que no estamos enterados. Así que le dejo la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias Sonia. Bueno, yo voy a ser muy breve, lo más breve que pueda, para contar cuál es la idea que quiero comunicar hoy, en relación a todo esto. Voy a hacer una brevísima presentación, a ver si la podemos ver bien. La estoy compartiendo allí. ¿Sí? Lo que yo quiero comunicar hoy en este contexto es que las especies alóctonas, por el solo hecho de serlo, no representan un riesgo ecológico. Es decir, la condición de alóctonas no hace a su posible condición de invasora o de generar algún tipo de problema en los ecosistemas locales. Vamos a ver si pasa. Hay muy mala prensa últimamente con las plantas exóticas o alóctonas. Yo prefiero usar también la palabra alóctona porque está menos connotada, en realidad no porque sea más exacta que la otra. No es solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo. Hay un fuerte movimiento a favor de las plantas autóctonas. De hecho, yo también quisiera aclarar al principio de todo esto que toda mi vida profesional la he dedicado a plantas autóctonas. Me encantan las plantas autóctonas. Yo quisiera tener solamente plantas autóctonas en mi jardín. Pero lo que me ha pesado como hacer ruido en los últimos años es esta aversión a las plantas que no son locales. Que no parece tener un soporte científico. Por eso es que me empecé a investigar un poco sobre este tema y es que estoy haciendo esta presentación hoy. que no es la segunda razón de pérdida de diversidad. Una planta autóctonas. Pablo, Pablo, se cortó. Pablo, se te cortó. Volve un poquito para atrás. Vuelvo un poquito. Entonces, sí, estaba diciendo entonces que ya a principios del siglo XXI se establecía en muchos papers de importancia que las plantas invasoras eran, o mejor dicho, las plantas alóctonas, no invasoras, las plantas alóctonas eran la segunda razón, la segunda causa de pérdida de biodiversidad. O sea, que se le estaba atribuyendo a esto una gravedad importante. Cuando hablamos de especies autóctonas hablamos básicamente de plantas que se consideran han evolucionado o han prosperado en un lugar sin la intervención humana y que han coevolucionado con el resto de las especies que conforman esa comunidad biológica, ese ecosistema. Ese es el concepto clásico, digamos. En Argentina en general consideramos autóctonas a las especies que estaban aquí creciendo espontáneamente antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de la conquista. Hace aproximadamente unos 500 años. Sin embargo, es un concepto que tiene sus bemoles. Esta planta que ustedes ven acá es un aliso del cerro Alnus. Acuminata, una planta bellísima de los bosques montanos del noroeste de Argentina que, sin embargo, es del linaje septentrional. Este árbol proviene de los bosques de América del Norte y llega a América del Sur moviéndose lentamente una vez que se une América del Sur con América del Norte por el Istmo de Panamá. Es decir, esta planta no evolucionó en el contexto de los bosques montanos, sino que fue llegando lentamente y la consideramos, sin embargo, autóctona. Todo esto como para poner un poquito en relación este concepto de autóctona. Lo mismo que el aguaribay. El aguaribay es una planta que era sagrada para los incas, para el imperio inca, y por lo tanto, los incas activamente la dispersaron al punto de que es muy difícil establecer hoy cuál ha sido su rango originario de distribución. Y la consideramos, a los fines prácticos, una planta autóctona. Aunque probablemente no lo haya sido hasta que activamente las personas la movieron. Recordemos que en América había gente viviendo 12.000 años atrás, por lo menos, mucho antes de la llegada de los españoles, y esa presencia humana, sin duda, como ha sucedido en muchos lugares del mundo, fue modificando con su intervención a los ecosistemas. Leía un paper muy reciente de este año, recién salido, que se ha encontrado en los bosques aledaños, asentamientos de habitantes en América del Norte, una profunda modificación de la diversidad específica, inclusive especies que vivían en ambientes muy alejados, que habían sido trasladadas para enriquecer esos ambientes cerca de donde vivía la gente. Así que, todo esto es como para poner en consideración que el concepto de autóctono, de autóctono, siempre tiene que estar muy precisamente referido al espacio y al tiempo, y que muchas especies que consideramos actualmente autóctonas, por ahí no lo han sido en este sentido tan estricto de una especie que evolucionó en ese ambiente junto con todas las otras. Las dos amenazas que se atribuyen a las especies autóctonas son pérdida de biodiversidad de especies locales y daños ecológicos en los ecosistemas locales. Yo voy a muy brevemente a tratar de hablar de estas dos cuestiones. Primero, de la pérdida de biodiversidad. Sin duda, hay registros bien documentados de los problemas que puede causar una especie alóctona en ecosistemas. Este es el ejemplo de una serpiente arborígola que fue introducida en la isla de Guam, en el Pacífico, y que ya se cargó 10 especies de aves y está generando serios problemas en la dispersión de especies de árboles que eran dispersadas por aves. Por lo tanto, sin duda, a veces, las especies alóctonas son un problema serio, pero casi siempre, si uno revisa la literatura, eso es muy claro, casi siempre está asociado a animales, no a plantas, y a cierto tipo de ecosistemas muy aislados, concretamente islas y lagos de agua dulce. No existe prácticamente un registro de que la importación de una especie vegetal haya sido la causante de la extinción Se te corta, Pablo. se te corta, se te corta, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, les decía entonces, sin duda, hay registros del problema que pueden causar las especies alóctonas en los ecosistemas, pero lo cierto es que la mayor parte de las veces se trata de animales en ambientes muy aislados como islas oceánicas o como lagos de agua dulce. Perdón, perdón, me dicen que si tú sacas la cámara a lo mejor porque aclaro que Pablo tiene dificultades a veces con las conexiones porque vive en el campo. Sí, pero últimamente no tenía, me lástima. Voy a cortar la cámara entonces, ahí me escuchan. Escuchamos bien, sí. Bien. A ver ahí si nos está pasando la diapositiva. Pero no se escuchó la última parte de tu expresión. Sí, no sé si se alcanzó a escuchar lo que hablaba de este problema de ciertos animales que han sido introducidos a islas oceánicas y que sí han generado claramente problemas que han sido los responsables de la extinción. Este caso que mostraba en la diapositiva es el de la serpiente arborícola que fue introducida en la isla de Guam, en el océano Pacífico y que fue responsable de la extinción de al menos 10 especies de aves y de generar problemas en la dispersión de especies de árboles que eran alimento de las aves. Esto sucede fundamentalmente en ambientes aislados como las islas o en lagos de agua dulce que también suele suceder cuando se introducen peces alóctonos. Sin embargo, la mayor parte de las veces la llegada de nuevas especies aumenta la diversidad. El caso más clásico que está documentado es el de la isla Ascensión, una isla oceánica que está a mitad de camino entre África y América del Sur. Una isla que en el siglo XIX fue ocupada por los ingleses y el pico de la montaña que dominaba esta isla fue llamada Cerro Blanco porque era prácticamente una roca desolada. A mitad del siglo XIX llega un botánico bastante conocido inglés, Hooker, que decide llevar plantas de distintos lugares a esta isla para empezar a poblarla y cinco años después la isla tiene un ecosistema totalmente funcional con plantas traídas de distintas partes del mundo. Lo cierto es que esta isla multiplicó exponencialmente su diversidad gracias a la llegada de plantas alóctoras y acá conviven eucaliptos con pinos con guayabos plantas de distintos linajes que cualquier observador imparcial diría este ecosistema está acá desde siempre. De hecho a cambio el nombre de la White Mountain ahora es Green Mountain es el cerro verde porque se trata de una montaña cubierta de una especie como de nubicelva. Con respecto a los daños ecológicos que podrían producir las especies alóctonas también es discutible esto este es un paisaje de las sierras de San Luis yo trato siempre hacer el experimento mental de imaginar a un ecólogo de otro planeta que aterriza en este lugar y tiene que decidir si es un ambiente que ha evolucionado conjuntamente si todas las especies que ve adi han evolucionado en conjunto o si es una suerte de mezcla de plantas que han llegado en distintos momentos de distintos linajes y lo cierto es que desde la ecología no hay forma de saberlo la única forma de saberlo es conocer con precisión la historia natural de ese lugar pero en términos ecológicos en términos de servicios ecosistémicos en términos de las relaciones que uno puede detectar en ese ecosistema no se puede distinguir a priori entre un ambiente alóctono por llamarlo así de un ambiente autóctono esa imposibilidad nos hace pensar que entonces no hay mucho soporte para decir que la presencia de especies alóctonas genere problemas a nivel ecosistémico esta foto que ven acá es de unos loros muy bonitos que viven en Marca amazona tucumana este es un hermano de la yunga del loro hablador el loro de los cuentos de la andricina ustedes allí lo ven comiendo frutos de piracanta una planta una clásica de planta invasora de las sierras de Córdoba y también lo vi hace poquito de las sierras de Catamarca el loro alicero es un loro que en los listados de la UICN aparece como amenaza es decir un loro que corre algún tipo de riesgo de extinción en un futuro no tan lejano por básicamente reducción de su hábitat sin embargo esta población que ustedes ven acá que está en la población de las juntas en las sierras de Catamarca era muy grande probablemente de miles de ejemplares y estaban alimentándose de esta planta exótica esta planta lota que se ha hecho muy abundante en esos lugares y esto es una cosa que está también bastante documentada muchas de estas plantas generan por algún lado beneficios para ciertos organismos de esos ecosistemas que sacan provecho de ellas estos loros viven en estos bosques de pino de pino del cerro o carpus una especie nativa de los bosques montanos de Argentina pero que en Catamarca están en un proceso de notable expansión geográfica cuando uno ve estos bosques de cerca los que conocen los bosques de Córdoba los bosques de siempreverde que han aparecido en las sierras de Córdoba en los últimos años no pueden evitar hacer la comparación porque son muy parecidos son bosques mono específicos muy jóvenes muy sombríos que acaban con cualquier diversidad previa de ese sitio y se trata de una especie nativa una especie nativa que de pronto por razones que aún no se conocen con claridad experimenta una enorme expansión geográfica en las sierras de Ambato en Catamarca y son el hogar de estos loros que después van a alimentarse de Acanta con esto quiero decir que la ecología es una ciencia de enorme complejidad y nos cuesta muchísimo predecir qué va a pasar con un sistema de acá a 20 o 30 años los siempreverdes en Córdoba son un fenómeno reciente también no tienen más de 50 años a todos nos preocupa su expansión geográfica pero no sabemos qué va a pasar cuando estos bosques alcancen su madurez ecológica son todavía bosques que están en un proceso de desarrollo temprano quizás aparezcan controles hongos insectos algún proceso que los controle y no hagan que expandan su territorio mucho más allá de lo que es ahora con esto quiero tratar de ver que estamos viendo una ventana temporal muy cortita con respecto a muchas especies no niego que algunas de estas especies puedan ser un problema pero lo cierto es que desde el punto de vista de la diversidad y desde el punto de vista de los servicios de los ecosistemas las especies alóctonas no parecen ser un problema tan serio como se lo ha descrito en general finalmente este pensamiento que siempre pongo en mis charlas la idea de esto es abrir la discusión sin pensar en convencer a nadie sino tratando de ver si podemos entender mejor qué es lo que está pasando yo creo que la cuestión de alóctonas versus autóctonas es una cuestión que está tenida también con otras connotaciones que no son estrictamente biológicas o científicas y que por eso ese tinte emocional es lo que nos hace por ahí enojarnos con todo esto creo que no deberíamos hacerlo y deberíamos tratar de seguir entendiendo cómo funcionan y cuáles son los efectos a largo plazo de la presencia de nuevas especies espero no haberme excedido mucho en el tiempo para nada para nada Pablo muchísimas gracias justamente justamente una de las ideas o sea por qué leí esos párrafos al comienzo porque una cosa es la ciencia y otra es la ideología entonces cuando uno toma a la ideología como una fe no se está llevando bien con la ciencia entonces eso es lo que está teniendo muchas cosas de nuestra vida ahora porque en la sociedad actual en la humanidad actual sobre todo desde que empezó la pandemia estamos fomentando muchos extremismos en todos lados políticos ideológicos sanitarios económicos humanos y de muchos tipos así que bueno ahora le damos la palabra a Gabriel para que él nos ilumine con su pensamiento bueno como les va a iluminar está lejos me parece los voy a decepcionar porque la gente esperaba sangre en el ring hoy y es una cuestión de matices esto más allá del acuerdo con la discusión estéril que a veces se plantea bueno tengo una cosa para compartir muy breve también para para ejemplificar para ver algunas imágenes sobre todo a ver si se ve ahí ahí estamos nosotros en el afiche miren yo ahí parezco la abuela de los dos bueno nuestra madre podría ser probablemente si está bien Gabriel tenés razón dale bueno yo puse algunos ejemplos porque el llamado de atención de alguna forma yo no estuve en vivo en la charla de Pablo que fue un poco disparadora de estas reflexiones pero si hubo como un revuelo de gente que decía che escuchaste la charla fíjate esto estás de acuerdo qué te parece y la verdad que fue muy rico para pensar en muchas de estas categorías y cómo caemos en formatos de repetir a veces más de lo mismo pero yo no estoy tan de acuerdo con que la ciencia justifique todas las cosas o que nos tenga que atravesar en todo nivel aún viviendo dentro de un marco de ciencia mucho de ustedes yo un poco menos capaz porque me parece que la ciencia no ha dado respuesta a todas las cosas claramente y ni las va a dar y la mayor parte de la gente no es científica ni entiende esos códigos las emociones nos mueven muchísimo más que la ciencia más que los saberes duros entonces me parece que hay que atravesarlo por varios ejes ahora a mí lo que me despertó inquietud de la charla de Pablo no porque no haya posibilidades de acordar sino que todo lo contrario es que caemos también en una relativización de ciertas cosas que es peligrosa para la comunicación entonces cómo ser contundentes con ciertas cosas para ser prácticos porque también pasa que los paisajes que nos rodean están muy simplificados y están realmente en muchos casos reemplazados por pocas especies y acá vemos algunos ejemplos de un paisaje rural con solo de Alepo de África y también aspectos culturales pensemos en la madre selva y el tango Gardel seguramente no sabía que la madre selva era en Japón y sin embargo hay madre selva por todos lados vas al delta salís a Gran Buenos Aires en otras provincias también la madre selva está por todos lados te inunda con el perfume es riquísimo nadie la odia las plantas que los ecólogos de las invasiones llaman carismáticas como los bichos carismáticos ¿qué va a matar una ardilla? ¿qué va a matar un mamífero? no ocurre en general no ocurre las cañas en muchos sistemas de humedales las cañas de la china o sea tilotakis caña amarilla nuestra querida o no tan querida acacia negra que siempre hacemos el chiste que era invasora antes de Donald Trump así que imagínense ahora ahora tal vez con este gobierno puede ser un poco menos pero la rosa mosqueta ¿quién no se vuelve de la Patagonia con un frasco de rosa mosqueta? y la palmera de las Islas Canarias como otro ejemplo ahí invadiendo San Isidro en un intento de restauración que está haciendo un municipio desde hace varios años entonces ahí de vuelta la palmera más allá de cuánto invade cuánto joroba en términos ecológicos también invasión cultural de estas plantas de Europa que también podemos medir en otro renglón y plantas más actuales varias palmeras ahí se ven Trachycarpus pero también Washingtonia además de Phoenix de Estados Unidos en el caso de Washingtonia en el centro de arriba Pericetum una planta de ángeles basora una aracia también de Asia recientemente observada en el Delta un calistema un pariente del piracanda que mostraba recién Pablo y nuestro querido y tan usado Pitocorum o azarero también de China que tiene un arilo la semilla tiene un tejido comestible que las aves morfan y con eso la van dispersando por todos lados entonces ejemplos de más allá del impacto ecológico que en unos casos es más concreto o más legible en todo caso que en otros me parece también el desplazamiento cultural de cierta flora que por el impacto que tienen estas plantas en la cultura en el ojo en la predilección del usuario del jardinero del paisajista también bueno de alguna forma se han desplazado y por eso nos dio ganas de esta cosa de no cultives estas plantas si sos jardinero sos paisajista y planta otra cosa no necesariamente una nativa pero no plantes algo que es grave Acacia Negra envuelve cuencas enteras no una localidad no un campo un partido una cuenca entera en una provincia en varias provincias en varios países en el cono sur lo mismo muchas de estas plantas a una escala distinta y esa escala es la que puede ser nociva y una reflexión clave acá es separar la nacionalidad de las plantas del origen regional de las plantas porque una planta argentina puede ser invasora en la propia Argentina ni hablar lo que pasaría o lo que pasa mejor dicho en Rusia China Estados Unidos la India países enormes tienen muchas floras no una entonces llevar una planta de norte a sur de este a oeste ecológicamente puede ser el mismo lío que tener una planta de un país vecino o de otro continente entonces un poco la idea es que el libro barra estas definiciones y también hablar de los aportes de las plantas exóticas en general más allá de las invasoras en términos de lo que decía Pablo fruto para bichos servicios ecosistémicos básicos en áreas urbanas o rurales sombras, reparo cualquier planta provee eso captación de hidróxido de carbono hay servicios innegables freno de la agresión en ciertos contextos para pasar después a una serie de fichas que intentamos con este formato poner los datos duros también los nombres populares que hablan mucho de la enobotánica y la apropiación de las plantas algunos rasgos de identificación el origen para saber de dónde vino algún dato de introducción si hay un dato histórico de folclore de esas plantas de por qué se la trajo y para qué algún uso actual como para también pensar aprovechamiento sustentable las plantas están no se van a ir de un día para el otro seguramente nunca entonces también pensar usos es una manera de un manejo mixto más allá del control aprovecharlos madera fruto medicina miel lo que generen el impacto cuando en algunos casos lo podemos de alguna forma escalar poner en algún rango el manejo posible y algunas observaciones de todo esa es un poco la estructura de la ficha acá un par de páginas de casos bueno de la intro que habla de otras especies ligustro y ligro amarillo dos plantas de Asia perdón el ligro amarillo de Europa el ligustro de Asia muy abundantes acá en Argentina en el cono sur lo mismo en Uruguay en Chile parece el cimito en general sur de Brasil y bueno de alguna forma mostrar casos que a su vez están muy adheridos a la cultura jardineril porque la gente se compra un lote planta un lirio planta un cerco de ligustro planta un paraíso es parte también de las costumbres así que bueno eso nada más para introducir yo me quedaría con una charlita ahora que podamos redondear acá una imagen de cierre del tamarindo en Comodo Rivadavia la verdad que hay poco y nada de biodiversidad en Comodo Rivadavia seguramente el tamarindo le sumó una especie a este paisaje en términos de ñosa por lo menos pero me parece que la reflexión que tiene que ver si es necesario pensar biodiversidad de un modo lineal como más especies es mejor muchos lugares son ecosistemas simples y a lo mejor que haya pocas especies es lo que de alguna forma evolucionó para ese espacio y que se introduzcan más puede estar bueno en algún rango puede no estar bueno en otros quiero decir no todo se explica por la ecología no todo se explica por la distribución evolutiva de las plantas y en la interpretación hay cultura y eso nos complica bastante las cosas pero creo que un llamado de atención para tanto la gente que está trabajando en conservación como en educación es no ponernos extremistas en ningún aspecto porque confundir las virtudes de una planta regional con nacionalismos o con cualquier ismo digamos creo que sí está más cerca a estas aberraciones que vos contabas temprano Sonia y que creo que nadie quiere así que bueno no va a haber sangre esta noche lamentablemente los decepcionamos nuevamente pero sí muchas reflexiones que quedan dando vuelta gracias yo te recuerdo Gabriel que la historia es una ciencia porque siempre en general olvidamos las ciencias sociales y las ciencias abarcan y la filosofía abarcan la globalidad de la persona nosotros no somos escindidos en partecitas sino que somos un todo las personas yo justamente a raíz de lo que dijiste de lo que tú que me estoy hablando uruguaya dijiste sobre las ardillas o eso estuve leyendo el nuevo plan del ayuntamiento de Madrid por ejemplo que en la parte de animales dice que las cotorras argentinas son malísimas y que están perjudicando a las aves locales y que hay 13.000 ejemplares entonces ¿qué van a hacer? entonces hay que hay que neutralizar los huevos y tratar de captar todos los ejemplares posibles me imagino que para matarlos pero siempre como dice hay que la aceptación del sacrificio animal pero no no eso es en la Argentina pero ahora les voy a contar pero siempre respetando que no sufra el animal entonces me pareció una cosa media contrapuesta y después vi que en la Argentina por ejemplo la guía del Ministerio de Ambiente dice que en el convenio de diversidad biológica dice que hay que aceptar el sacrificio animal por eso hacen un plan de comunicación dirigido sobre todo a las mujeres entre 18 y 24 años se ve que las mujeres jóvenes son las que llevan la opinión en la Argentina esto llevado a las digamos me parece un contrasentido todo esto pero bueno eso llevado a la a la flora me entero me enteré por esto de que por ejemplo la hierba de las pampas o nuestra cortadera que se llevó a Europa ya en 1850 y que nuestro Eduardo André divulgó por todos lados y que es una de las cosas que más quieren todos los franceses en sus jardines es una exótica invasora y hay que eliminar toda la hierba de las pampas o las cortaderas de de toda Europa bueno a mí me parece que hemos escuchado en un vivo anterior que en el Uruguay también son más o menos las mismas plantas son las que están y los mismos animales son los que están en las dos listas porque yo leí toda la lista de Gabriel me llamó la atención el tema de las palmeras porque evidentemente que yo no conozco bien todas las especies pero acá nosotros tenemos el palmar que también que es distinto al palmar de la Mesopotamia Argentina y el palmar de acá ni Dinama ni la Iña lo cuidan o sea el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias no lo cuidan y se está muriendo y se está muriendo un palmar que es extraordinario no así el bosque de Ombués que sí se cuida y que tiene su guardaparques y bueno hemos escuchado que acá inclusive usan el glifosato para matar definitivamente a las especies alóctonas bueno ahora les voy a preguntar acá alguien que pregunta vamos a irme echando con las preguntas para Pablo los árboles exóticos históricos de las ciudades deberían ser reemplazados por nativos jóvenes eso me parece que ya pronto a Taís lo vamos a cancelar como se está cancelando Beethoven también ¿qué decís Pablo? en realidad obviamente que parece que es una tontería eso no tiene sentido precisamente en realidad yo estoy plenamente de acuerdo con vos Gabriel en esta cuestión de que lo que prima en esto es lo cultural precisamente a mí lo que lo que me preocupa últimamente es tratar de vestir una cuestión que tiene que ver con la cultura con la historia y con la estética de ropajes científicos que no lo son yo creo que hay que enfocarse con claridad y con totalmente abierto digamos a la idea de que esta es una cuestión que tiene más que ver con lo cultural y con los gustos adquiridos de hecho en lo personal vos me pones un bosque nativo y un bosque donde aparecen plantas exóticas y a mí me hace ruido el de las plantas alótonas o sea a mí estéticamente me hace ruido sin embargo eso que es un gusto personal que he adquirido por mi historia personal de ninguna manera debería ser sostenido supuestamente por creencias científicas porque no existe esa evidencia eso es para mí la clave de todo esto yo lo que veo es muchos colegas que están haciendo de esto una suerte de militancia tratando de darle un contenido científico a algo que pasa por otro lado justamente por donde decís vos pasa por lo estético por lo cultural por la construcción de una idea de paisaje que puede ser muy interesante y sobre todo por el hecho de que las plantas nativas en general son poco conocidas yo pensaba recién me reía porque Gabriel está por sacar un libro de plantas invasoras yo estoy por sacar uno de plantas nativas estamos como dados vueltas en el rol acá digamos acá todos tienen un rol múltiple nadie tiene un rol específico pero básicamente lo que sucede es que la gente el común de la gente no conoce las plantas locales o las menosprecias una especie de racismo al revés por llamarlo de alguna manera yo tengo muchísima experiencia de andar por el campo en el noroeste de Argentina y uno se sorprende a veces de ver un rancho en el medio del Chaco Árido y el esfuerzo de la gente es por sostener un paraíso raquítico cuando tienen al lado unos quebrachos blancos imponentes ¿por qué hace eso la gente? esa es la pregunta interesante para hacernos ¿qué representa ese paraíso raquítico? ¿por qué me lo expresan al quebracho enorme que tienen al lado? yo les voy a contar perdón yo les voy a contar algunos amigos lo saben que cuando mi esposo y yo nos mudamos a Rocha a La Paloma encargamos a una muy muy conocida paisajista argentina el proyecto del jardín y nos hicimos asesorar por el ingeniero Nin que es quien más sabe de plantas autóctonas del Uruguay nosotros estuvimos dos años con ese jardín lo plantamos lo cuidamos y se murió todo todo todas las plantas así que en un rapto de reacción lo llamé al director del vivero municipal y le dije mire lo llevé por ahí y le dije mire usted ve todo eso así ese monte usted me hace ese monte y me dice pero Sonia usted quiere nativa y ese monte es todo de exótica le dije no me importa de donde sean yo quiero un monte y bueno nuestra casa terminó con un monte extraordinario y divino pero nosotros conseguimos cinco butiaca pitata locales y las pusimos porque la gente general las tiraba y las dejaba en la calle nosotros íbamos con unos chicos de una carretilla y las traíamos al jardín y las plantábamos a ver Gabriel Gabriel el enfoque cultural no debe incluir especies exóticas pero que hace años están y se adaptaron sí sí por supuesto por eso decimos de hecho nosotros trabajamos mucho en talleres identidades universitarias también la idea de identidad en el paisaje y cómo se construye cómo el paisaje determina y al revés cómo el ser humano le imprime al espacio identidad y cómo se puede planificar incluso una impronta identitaria o vacía y a mí me parece que no alcanza con no se agota con esta cosa binaria de exótico nativo sino que es más compleja la cosa y de hecho la identidad se construye de las dos maneras o de todas las múltiples y es más la mayor parte de la sociedad no se pregunta si una planta es de acá o de allá gusta o no gusta está debida su cultura su historia o no pero me parece que nada de esto invalida todo lo otro que me parece que no hay que perder de vista y que por lo menos en los ambientes bonaerenses que son los que yo más recorro algunos de una parte del Uruguay entre Ríos Santa Fe una parte de Córdoba la invasión no sé si extingue porque yo no lo medí yo no soy técnico en eso pero claramente simplifica y cuando vos entras a un bosque de libustro un bosque de acacia negra no hay otra cosa entonces me parece que una cosa no quita la otra y hay un puñado de plantas que son graves y que no solo tienen un impacto ecológico sino tienen un impacto cultural enorme porque naturalmente la gente las planta o sea van a vivir y compran libustro para ser un cerco de hecho cerco y libustro son sinónimos en el saber popular quieres hombre que planta un paraíso u otro libustro porque está a mano y eso es lo que me parece que es grave y hay un trabajo de Richardson y varios autores un trabajo viejo del 2000 o sea viejo para estas cosas que habla de una categorización de plantas y él identifica un grupo que las llama esporádicas incluso otro intermedio que son naturalizadas y las extremas las que nos preocupan en este encuentro me parece son las que llama transformadoras plantas como acacia negra lirio amarillo hiedra que realmente cambian el ecosistema que simplifican que tapan y me parece que un eje para ver estas cosas también desde la cultura es lo poco que se ha incluido en la jardinería y paisajismo tradicionales a la fauna de cada local de cada localidad entonces entrar uno a estos bosques y no ver un pájaro más allá de una paloma o otra ave mejor dicho común urbana me parece es un buen indicador de lo que impactan incluso en ámbitos urbanos alguien preguntaba por ahí bueno aún en ámbitos urbanos y si la ciudad puede ser más rica la ciudad puede tener más diversidad de bichos también no solamente de plantas y hasta ahí hay un ejercicio profundo para hacer de pensar un paisaje no antropocéntrico porque tenemos que pensar solo un jardín pensado en el ser humano es momento de ser más generosos bueno yo te voy a contar que nuestro jardín exótico de la paloma Saúl se volvió observador de aves y se compró el libro de Narosky y creo que contabilizó como 40 o 50 especies distintas de pajaritos y andaba corriendo con la larga vista se me decía mira este pajarito o sea que creo que también las exóticas traen pajaritos ahora hay preguntas para los dos y hay opiniones quiero recordar que por ejemplo esto obviamente que es un tema cultural entonces María pone nosotros acá plantamos plantas europeas porque somos descendientes de europeos bueno no lo que pasa es que en realidad nuestros espacios verdes urbanos fueron hechos por los franceses entonces por ejemplo Buenos Aires tiene un patrimonio paisajístico en plazas y en parques franceses más bien en estilo mixto no solamente francés francés inglés mixto y que vamos a hacer los vamos a tirar todos los vamos a tirar abajo y los vamos a derrumbar y vamos a hacer plazas nuevas me parece que no que hay que cuidarlo porque tampoco vamos a derrumbar el edificio del congreso porque no es de una arquitectura local latinoamericana o contextualista bueno dice acá hay una pregunta Jorge ¿hay estudios de plantas nativas que se hayan hecho invasoras en regiones del país que no sean sus lugares originales? por ejemplo los babuinos que no sé lo que son para mí eran unos monos están invadiendo la barranca de San Isidro ¿quién de los dos sabe eso? sí bueno hay muchos ejemplos de eso las babuinas quise decir las babuinas las babuinas son un ejemplo acá donde yo vivo en Córdoba hay muchos bosquecitos espontáneos de babuinas una planta que es originaria de otros ambientes el jacarandá es una planta tremendamente invasora de hecho se ha extendido mucho más allá de su rango originario en Córdoba en particular y en otros países ni hablar en Sudáfrica por ejemplo el jacarandá es una planta considerada una planta exótica invasora se te corta Pablo este ejemplo es muy interesante voy a poner la vuelta porque se ve que está floja Pablo se te corta la voz ahí saqué la cámara para ver si se escucha mejor sí sí no les decía este ejemplo que mostré recién del pino del cerro que se está comportando como un invasor en un ambiente que hasta hace 15 años no existía prácticamente y ahora forma bosques puros con todas las características de los bosques de siempre también me llamó mucho la atención cuando los vi porque me hicieron acordar mucho a los bosques de Ligustrum porque son bosques jóvenes en expansión en ambientes que habían sufrido cierto tipo de uso y un patrón de degradación que quizás sería lo que deberíamos estar estudiando los ecólogos y los biólogos que cosas hacen que faciliten la invasión posterior de ciertas especies porque el siempre verde tampoco nació en cualquier lado yo siempre cuento a ver si tengo el tiempo de contarlo en las sierras de Córdoba el siempre verde es un fenómeno relativamente reciente yo vivo en un lugar donde hay dos quebradas una quebrada donde nunca se dejó de mantener ganado comiendo en ese sitio y otra en la cual hace 20 años se alambró y se impidió que llegara el ganado esa quebrada en la que se impidió que llegara el ganado hoy está absolutamente cubierta de Ligustrum está absolutamente invadida de Ligustrum mientras que la otra en la que el ganado siguió permanentemente comiendo es muy difícil encontrar un ejemplo entonces también nuestro manejo de las situaciones tiene mucho que ver con la instalación o no de este tipo de especies lo cierto es que nadie previó lo que iba a pasar en la zona alambrada se hizo con la buena intención de que las vacas no erosionaran y terminó siendo peor en términos de lo que asumbrado bueno acá las vacas están terminando con el palmaro por eso es una cuestión que tiene muchas aristas y de todas maneras yo vuelvo a lo que planteó Gabriela hace un rato creo que tenemos que abiertamente hablar de esto como una cuestión que está más cerca de las decisiones estéticas y culturales que de la biología ustedes saben que por ejemplo los jacarandaes en Q se cultivan dentro de invernaderos y cuando vino Peter Gutsch a la Buenos Aires lo fui a buscar en seis y cuando venían los jacarandaes de la ciudad de Buenos Aires decían no puede ser son así chiquititos y acá son gigantes y son gigantes bueno es eso a ver voy a leer una opinión creo que la gente hace eso porque estamos occidentalizados en todos los aspectos bueno pertenecemos a occidente todavía saberes gustos tradiciones somos un reflejo de paisajes que poco tienen que ver con nuestros ambientes y eso implica un rasgo ambiental importante no convendría diferenciar las alóctonas invasivas como la siempre verde que pueden ocupar recursos nativos de nativas es lo que está pasando en las yungas de Tucumán un diseño regenerativo entonces podría contemplar alóctonas por sus aportes biológicos y no limitarse por no imitar el ecosistema preexistente cada inmigrante vino con su idea de paisaje conocida y le implantó quizá para adaptarse más fácilmente al nuevo entorno bueno un momentito que acá Pancho me manda su opinión mezclamos todo mezclamos ecosistemas con arquitectura y con poblaciones humanas estimado de mayo no confundamos invasoras jacarandá en Sudáfrica con la utilización o priorización del uso de jacarandá en regiones vecinas no he visto en ningún lado un monte de jacarandá así de estrados bueno yo sí alguna vez les invito a que conozcan el cerro colorado un paraje bellísimo en el norte de Córdoba que tiene un bosque de matos un árbol bastante raro en Córdoba un mirciante es un árbol que es típico de los bosques de galería del litoral y de las yungas y en el cerro colorado hace cosa de 50 años una persona plantó un jacaranda un solo jacaranda en su patio y hoy en octubre noviembre uno va a ese lugar y el cerro colorado es el cerro azul está literalmente cubierto de un bosque de jacaranda es en un ambiente en el cual no existía así que sí pasa eso pasa pasa como también pasa con el guarán amarillo otra planta muy 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 agresiva cuando tiene condiciones para y también se extiende mucho más allá de sus lugares naturales cualquier planta es potencialmente invasora si encuentra el nicho para hacerlo exacto bueno acá dice perdón dale Gabriel te veía escribiendo te veía escribiendo no también también estoy dando apuntes no creo que insisto que una cosa no quita a la otra y la verdad que una planta de un país invada a su propio país no le quita mérito de invasión a otra entonces me parece que en eso es lo que decía Pancho de no mezclar por eso decía hoy temprano me parece que los que tenemos algunos conocimientos y observaciones si vamos a comunicar luego tenemos que ser lo más concretos posible y si es posible no digo dar una receta porque tampoco es cuestión de andar arrancando plantas por ahí pero sí a lo mejor priorizar qué plantar y sería una macana que las ciudades simplifiquen como se sigue haciendo en muchos distritos a un área que tiene una reserva o un parque nacional cercano plantar especies que son invasoras en la misma área entonces el mismo municipio controla en un lugar y planta en otra la misma especie es una esquizofrenia entonces desde ahí diría de no relativizar todo y tratar de sacar algunas conclusiones para que haya algunas herramientas también de planificación es más me parece que así como hay una legislación activa actual incluso de listas de especies que se recomienda cierto control estaría bueno que esas especies no estén en los viveros comerciales porque si no es una confusión digamos de alguna manera el Estado da un mensaje y las vende por otro yo creo que debería haber algunos lineamientos bueno pasaron cuantos creo que el primer paisajista francés que vino a Buenos Aires a la Argentina fue Eugène Courtois en 1860 y trajo el jardín francés entonces ya pasó una cierta cantidad de tiempo pasaron 160 años entonces creo que bueno podemos hacer una cierta conclusión de todo lo que hemos vivido y decir bueno a ver ¿por qué no estudiamos cuáles plantas autóctonas y cuáles plantas autóctonas se llevarían bien y podríamos utilizar todas porque tampoco es que vamos a derrumbar toda la toda la el el arbolado de hilera el arbolado urbano de todas las ciudades en las cuales están plantados de jacarandados o lo que sea de fresnos de lo que sea de pinos de lo que sea porque me parece que es absurdo querer eliminar por eso yo leí eso al principio porque se está se está corriendo la voz de que hay que eliminar eliminar la flora alóctona entonces en vez de eliminar ¿por qué no potenciamos lo autóctono pero dejamos lo alóctono? porque hay casos muy específicos que bueno uno dice si los castores en tierra del fuego fueron un desastre o las palomas en Buenos Aires o parece ser que la cotorra argentina en Madrid pero ¿por qué no tratamos de que la generalidad de las cosas incluya más? porque me parece que hablar de una de una diversidad biológica y decir ustedes no entran es ir en contra de la palabra biodiversidad porque diversidad es diverso entonces si nosotros decimos estos no entran dentro de la diversidad creo que estamos en un discurso un poco esquizofrénico ¿no es cierto? así que bueno este chicos hemos llegado a las 21.02 así que les quería pedir a los dos que hicieran un breve cierre Pablo bueno en realidad este mi idea era simplemente plantear estas estas más que nada dudas que tengo yo respecto de este tema a mí lo que me ha insisto preocupado y por eso por ahí me interesa relativizar un poco toda esta cuestión es la es la animosidad es la la cuestión un poco a veces excesiva que uno ve en mucha gente en relación al esfuerzo por sacar del paisaje las plantas que ya están establecidas y que además me parece que a la larga es un esfuerzo vano porque es muy difícil una vez que se instala una sacarla definitivamente los esfuerzos por controlar una planta suelen ser muy costosos y la mayor parte de las veces no terminan bien digamos no se logra las plantas se dedican nada más que a vivir y a reproducirse nosotros nosotros tenemos otras cosas que hacer y ellas nos ganan en esa carrera digamos entonces se hace mucho esfuerzo por el control de especies invasoras a veces sin obtener los resultados que se pretende y se desarrolla como una suerte de animosidad a mí lo que me ha preocupado en los últimos tiempos es esto siendo que yo insisto me he dedicado toda la vida a promover las nativas porque me encantan y me parece que son además un recurso que nadie más tiene son la cosa en la cual podemos ser originales podemos ser innovadores por eso digo que tenemos que tener conciencia de que si planteamos el tema en términos de una dicotomía insalvable no vamos a resolver los problemas que pueden presentar en algunas situaciones las plantas al otro Gabriel yo quería recomendar los libros de Pablo justamente bueno él no lo va a hacer hay un par nada más que paradójicamente como él decía se llaman árboles antiguos de Argentina no importa lo perdonamos igual no a mí me parece que una reflexión más profunda y que mucho de lo que nosotros adoramos de la Buenos Aires parisina paradójicamente y toda la impronta europeizante también es un recorte en la sociedad y no no toda la sociedad piensa igual y Buenos Aires se construyó en una gran asimetría dentro del país como las asimetrías que tiene el mundo de lugares ricos y lugares pobres lugares que progresan en algún sentido lugares que quedan a la buena de Dios entonces me parece que hay un correlato en eso y que es cultura que es patrimonio según quien lo vea hubo un debate reciente muy rico también en otro en otro tema pero muy muy en paralelo para pensar sobre la destrucción de los monumentos de de dictadores o genocidas que uno diría que aberración romper un monumento que feo romper una estatua de fulano en vengar pero depende quien lo mire porque si vos sos un descendiente de mapuches que roca o sus contemporáneos significó alguien que te corrió que te dejó sin tierra que mató tus ancestros y no es el mismo registro de nosotros urbanos hijos, nietos bisnietos de europeos entonces hay que ponerse la camiseta de otras personas también y no solo pensar en la clase urbana burguesa que representamos nosotros en algún punto y ese ejercicio es muy complicado y el paisaje atraviesa eso nos guste o no porque la plaza pública es eso el monumento es eso el congreso es eso y por eso hay gente que escribe daña vandaliza el espacio público porque no se siente parte porque está excluida y eso también es parte de la reflexión si queremos una sociedad más justa más plural más igual y estamos años luz de eso entonces me parece que esa carga ideológica es inevitable aunque duela por eso lo más lúcido es tratar estas cosas debatirlas estar en desacuerdo pero charlarlas porque si no quedan en una cosa hermética oscura mucho más dañina en un punto y que en algún momento explotan como algo violento destructivo entonces llevarlo al diálogo creo que es mucho más esperanzador mucho más lúcido y rico por lo pronto me parece que Pancho quería decir algo no sé si es el lugar pero me lo escribió acá lo que pasa es que yo quería decir justamente a raíz de los monumentos yo agradezco a las 100 personas que se mantienen acá firmes y nosotros seguimos fuera de la hora porque el tema de los monumentos lo estuve estudiando mucho me dedico mucho al patrimonio y obviamente que hay que hay que incluir a todos tendríamos que poder incluir a todos la mayor cantidad de opiniones y de sentimientos Marina Weisman que fue mi maestra en un libro empezó un libro comenzaba un libro que decía todos nosotros tenemos una ideología asumida aunque no nos demos cuenta por eso estudiamos determinada carrera por eso dentro de esa carrera tenemos determinada orientación y nos dedicamos a algo entonces la ideología está inmersa en nosotros como seres humanos y como seres políticos que somos en el buen sentido de la palabra pero yo por ejemplo estoy en contra de demoler los monumentos yo creo que los monumentos deben dejarse y deben tener al lado una explicación para que la gente entienda y aprenda quién fue esa persona y por qué estuvo puesto un monumento en 1880 o en 1940 y por qué hoy nosotros con otra mentalidad decimos que esta persona fue una mala persona o sea hay que hay que educar primero nos tenemos que educar nosotros y los que somos patrimonialistas después tenemos que educar a los demás no se educa demoliendo porque estamos volviendo los faraones que rompían las narices de todas de todas las las estatuas del faraón anterior entonces nosotros tenemos que si somos civilizados tenemos que plantear otro modo de ver las cosas no destruyendo sino construyendo construyendo nuevas ideas construyendo nuevas historias construyendo nuevas culturas entre todos pero no no me parece que matando o demoliendo vamos a ir a algún lado me parece que es al revés bueno podríamos organizar una una mesa redonda también sobre los monumentos me gustó esto todo gusto sí no perdón una sabedad me parece que lo que yo quería decir no es que esté bien no estoy hablando de una apología de la destrucción del monumento sino que hay otros puntos de vista y con respecto a los bichos hay todo un trabajo de parques nacionales de control de mamíferos donde hay mucho dolor porque hay una ética animal de por medio matar un mamífero es algo siempre delicado pero se hace un aprovechamiento de la carne por ejemplo entonces también hay grises en eso y la verdad que el parque nacional no se repalmar si no se hubiera hecho un control de jabalí no sé qué sería hoy del parque entonces me parece que se puede relativizar y con inteligencia comunicar la idea entender de una manera integral que no es solo matar el bicho sino hacer un manejo integrado para algún propósito no solo matarlo por matarlo y que si además la carne va a parar a un proyecto social también cierra en ese sentido creo que hay muchos grises por suerte sí obviamente que la vida no es blanco y negro sino que es una franja de grises pero nosotros estamos eligiendo unos animales alóctonos a otro porque nosotros por una cuestión económica no estamos eliminando las vacas y los caballos los estamos produciendo más y ahora vamos a producir no sé cuántos millones de chanchos para China pero sí queremos eliminar a las cotorras argentinas en Madrid a los castores en Tierra del Fuego entonces ahí entra otra parte de la filosofía que no es la estética pero es la ética entonces por eso yo leí al principio ese párrafo porque uno empieza con una semilla y termina con un hombre o una persona yo quiero usar la palabra persona yo les propongo a todos los que escribieron en el chat que fueron numerosas preguntas y observaciones y opiniones que por favor nos las manden en un email a escuelatribuverde arroba gmail punto com no dice Pancho Pancho ¿qué decís? ¿querés hablar o hacés que no? no te entiendo Pancho poné la cámara Pancho ¿qué decís? Hola Sonia te pido disculpas yo no soy quien para hablar hoy pero la verdad que esta una vez más la comparación entre el control de una especie vegetal o el control de una especie animal comparándola con con controlar seres humanos me parece que no perdóname Pancho ¿vos estás al tanto de lo que le pasa a los a los uigures en China? ¿o qué le está pasando a los en Bermania a los rohingyas? eso está pasando en muchos lados del mundo te pongo dos ejemplos nada más te pongo dos ejemplos nada más eso está pasando en este momento porque son etnias que no eran autóctonas o que no están de acuerdo con la cultura general de ese país y las están eliminando el genocidio no empezó ahora el genocidio tiene miles de años pero bueno perdón Pancho tengo que dar por terminado porque estamos dale 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 por terminado les pido les sugiero que ustedes escriban a nuestra escuelatribuverde arromagmail.com con sus pensamientos y sus preguntas y bueno vamos a tratar de hacerlas llegar a quien esté dirigida y de contestarlas les agradezco infinitamente de vuelta a todos especialmente a Jorge que estuvo todo el tiempo pasándome los chats acá y bueno trataremos trataremos de de hacer alguna otra mesa redonda pero realmente la mesa redonda es para las personas que forman parte de la mesa redonda entonces si nosotros dejamos que las otras 97 personas disputan así se nos va todo de las manos y es un caos lamentablemente tenemos ciertas limitaciones les agradezco a todos de nuevo esperamos que sigan a la tribu verde que sigan trabajando por el paisaje que sigan trabajando por la humanidad por todos nosotros chao Cari podés cortar chao buenas noches adiós a todos muchas gracias 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 gracias